De las lejanas Arabias, los destrampados traemos la Olimpiada de la Risa. En esta ocasión la competencia de la chancla... ¡Voradora! ¡No! ¡Pérdense! ¡Pérdense! ¡Esa no! ¡Ay, cálmense! ¡Comen! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Eh! ¡Y la chancla es voladora! ¡Porque se la vuelen huevos! ¡Alcánzalo! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, cálmense! ¡Ay, cálmense! ¡Y a la chancla voladora! ¡Ay, cálmense! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? A la una, a las dos y a las tres y el volador porque se la huela el payaso. Para acá, 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 la alza. Vete, 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 vete. Una, dos, tres y la que yo querí. Venga el volador porque se la huela. ¡Vete! 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 ¡Amiga! ¡Vete! ¡Ya se fue! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una broma, mira. Para el programa para todo de Tébateca. ¡Claro! ¡Claro!